Digno de gloria, Digno de gloria, Digno, Digno de honras Jesús, Jesús, Bruno Eres Jesús, Jesús, Bruno Eres Jesús, 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 Jesús Vivir en esta iglesia, vivir en esta iglesia Levandemos a un abuelo En el reloj En el reloj Porque en mi vida Que no es esta esta Por ser amor Jesús 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 Volverá 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 Su gozo Siento en mi vida Su espíritu Dentro de mi Y Y Porque en pie Que su pueblo Establezca Una canción Que nos pierden Para siempre Una canción Que nos enredó Para siempre Poder El reloj Su gozo Poder Su gozo Poder Su poder de la muerte Su poder Y esta y esta y esta Levantemos A un amor En un juego A Jesús Porque un día Es un ser pausa Por un verano Levantemos A un amor En un amor A Jesús Porque un día De muy cerca está Volverá 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 Amén. Amén.